Hoy 18 de diciembre recordamos el nacimiento y la trayectoria de Lynn Barry, nacida como Margaret Schuller-Fisher. Nació el 18 de diciembre de 1919. Falleció el 20 de noviembre de 1989. Lynn Barry fue una actriz de cine que se especializó en interpretar a asesinos de hombres esculturales y sensuales en aproximadamente 150 películas para la 20th Century Fox, desde principios de la década de 1930 hasta la de 1940. Barry nació en 1919 en Roanoke, Virginia, de John Maynard Fisher, un ativo de Tennessee, y su esposa Marjorie Halpern de Nueva York. En la mayoría de sus primeras películas, Barry tenía papeles no acreditados, que generalmente interpretaban a recepcionistas o coristas. Luchó por encontrar papeles protagónicos en películas. Los papeles principales raros incluyen China Girl, de 1942, Hello, Frisco, Hello, de 1943, y The Spirituality, de 1948. En las películas serie B, a Barry se les solía interpretar como un asesino de hombres, como en Orquestra Wipes, de 1942, o una villana en particular, como en Chuck in Nocturne, ambas de 1946. Una excepción fue la dramática protagonista de El Puente de San Luis Rey, de 1944. Durante la Segunda Guerra Mundial, según una encuesta realizada a soldados, Barry fue la segunda chica modelo más popular, después de la mucho más conocida Betty Grable. La última aparición cinematográfica de Barry fue como la madre del adolescente rebelde Patty Markhamac en The Young Runaways, de 1968. Rápidamente tomó el medio emergente de la televisión durante la década de 1950. Protagonizó la comedia de televisión en directo de Texas Wife, que se emitió durante el verano de 1950. En 1952, Barry protagonizó su propia comedia, Buzz Lady, un reemplazo de verano del Far Side Theater de la NBC. Allí interpretó a Gwen F. Allen, la hermosa alta ejecutiva de una empresa de construcción. Sus últimas apariciones en televisión fueron en episodios de Girl from Uncle y The FBI. El 20 de noviembre de 1989, Barry fue encontrada muerta en su casa, de un aparente infarto. Fue incinerada y sus cenizas esparcidas en el mar. Esto fue parte de la vida y la historia de la actriz de cine Lynn Barry, recordando este día 18 de diciembre, la fecha de su natalicio.